Como el Juan del Gualesán Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar Pa' que no mueras chimbo, te bautizó Federal Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido Oh Cachencho Federal, que suerte tenés, amigo Que se abracen a tu tierra, raíces de Ñandúbal Pa' que canten entre ríos con Cachencho Federal Nunca dejes de tocar, ni te cambies del apellido Que al nombrarte Federal, te estoy nombrando entre ríos Pa' que canten entre ríos con Cachencho Pa' que canten entre ríos con Cachencho Al chasqui Lázaro Blanco quiero ofrendar mis canciones Repicando los botones de mi entrerrián acordeón Y brindar de corazón un chamamé sentido Como al galope tendido de su fogoso caballo Tordillo Felicianero, color llamador del rayo Refusilo de los montes que das calor a la huella Sos el chasqui de la estrella, con un parte milagroso Lázaro Blanco famoso, que a todo tendés tu mano Te dedico un chamamé, por gaucho y por entrerriano Lázaro Blanco Lázaro Blanco